Estaba mato Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo Están mato Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo Que sigan hablando, eso de mí no hay miedo Y los que me critican, que se metan el dedo Pinchismorros, pendejos, no más hablan por hablar Digan lo que digan, nunca nos van a callar Porque en realidad, ellos hablan a lo menso Pero sin conocernos, me lo digan de frente Si tienen muchos huevos, mejor no hables de mí Si no sabes qué pedo, yo soy un rapero Están mamando Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo Están mamando Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo Me miran y agachan la cabeza Mis rimas son verdaderas salidas de la mema Pinche morro crema maricón A la esquina castigado por mamón Más muroso que el puto Don Ramón ¿Cómo no? Con el Dani bien presente Nos vale verga que nos llamen delincuente Pinche jete o jete Que me afecte para nada Rapeas pura cagada Tus rolas son copiadas Pa' que andas con mamadas Me la cojo Tus palabras no me afectan ni un poco Ando todo loco Con el fercho todo el día No me importa nada y me la pela el policía Están mamando Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo Están mamando Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo Están mamando Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo Están mamando Pinchismorros, puñetas, nada más están ladrando De mí ya están hablando Cuando yo los vea, les daré para abajo